Sabor a cumbia Por tu gracia A mi corazón En ese mar De amor Que te hagas el ser Señor Señor Por tu gusto Que te quiera sufrir Para que tu salvaje En ese mar De nuestro amor La paz de tu ciudad Y que te vayas Para no salir Cargada De nuestro amor La paz de tu ciudad Y que te vayas Para no salir Cargada Para no salir Cargada La finite To Sometimes Lo Bastante Para peluche, la llave de la chicha y chata que yo te lo hago Para chichito, el último cariño de mi metro de trabajo Para mi marido, para mí, para mí, para mí, para mí Para mi marido, para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Para mí, 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 para ¡Muchas lindas besas, señor! ¡Hola! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Luis! Perdí a su piel con mi pago, y se quede el fuego orgulloso Perdí a su piel con mi pago, y se quede el fuego orgulloso 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 El príncipe de la cumbia El príncipe de la cumbia como Pochito Junior Internacional ok, seguimos ahí la gente me está pidiendo el número de colaboración